¿Cuáles serán los espectáculos artísticos que se van a presentar en el Parque Juan Fortis? Dentro del parque hay un escenario y desde el área de la Coordinación de la Juventud Municipal, Jorge Leiva nos indicó que estarán con el Música Joven. Ya el año pasado estuvieron pasando por ese escenario artistas de nuestra localidad y también otros que ya tienen una carrera más formada, por ejemplo Fabián Mesa. Bueno, Jorge Leiva nos da a conocer quiénes serán presentando a partir del próximo jueves en el Parque Fortis. Sí, invitados nuevamente por la Comisión Organizadora de la Fiesta, la promotora. Bueno, el área de Coordinación de la Juventud va a realizar nuevamente esta serie de espectáculos de Música Joven dentro del parque en el escenario del aire libre a partir del día jueves, o sea, el día jueves 8, viernes 9 y sábado 10 vamos a estar con diferentes artistas en el escenario, ¿no? El día jueves va a abrir Claudia Morínigo, después Facundo González Achaval, Gabriel Lialdo, Rocío Payer, Estrella Cervecera, Los Pibes de la Esquina, Marcos Bratz, Matías y Alexis y El Cierre a cargo de Alan Vera. Bueno, un conocido ya, bueno, casi todos son conocidos ya acá de Monte Carlo, son jóvenes de acá de nuestra localidad, así que el día de tarde-noche variada, a partir de las 5 de la tarde, lo vamos a tener a estos artistas. El día viernes, que va a ser la noche folclórica, también a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener al Musicaj Monte Carlo, Camila Reyes, Ezequiel Skeftet, Walter Ayala, Claudia Thorgen y Jonathan Keller y el Cierre a cargo de Roberto Baez y Guillermo Benítez. El día sábado va a ser la noche de rock, a puro rock, ¿no es cierto?, a partir de las 5 de la tarde, Sergio Skeftet, la banda Rebelión, la banda Derive, Tres Pájaros Negros, Tres de Blues, Mala Junta, Ad Litteram y el Cierre a cargo de Rula y Lo de la Esquina. Y bueno, la idea también es darle escenario a nuestros artistas jóvenes, el artista acá de Monte Carlo, creemos que van a ser entre 24 y 25 artistas, entre solistas, dúos y bandas, sumando son 60 jóvenes, más los que puedan ir con el Musicaj, ¿no es cierto?, que está a cargo de Armando Maidana, creemos que vamos a tener cerca de 100 jóvenes en el escenario en estos 3 días, en la fiesta de la flor, ¿no? Y hay más espectáculos artísticos. Atención a los amantes del Chamamé, estará en la noche popular que se va a desarrollar en el Salón Cultural del Parque Juan Fortis, nada más y nada menos que Mario Bofill. Anacleto Benítez nos brinda información y a tener en cuenta que la entrada al Salón Cultural para ser parte de la noche popular es libre y gratuita, pero no así al parque. Para ingresar al Parque Fortis se tendrá que abonar el costo de la entrada. En el marco de la fiesta nacional de la orquídea y provincial de la flor, la Municipalidad de Monte Carlo hace su aporte cultural, ¿no es cierto?, en la noche del viernes 9, a partir de las 20 horas, en esta noche popular que así lo denominamos. Va a estar presente el chino Fronciani, que viene desde San Vicente con su conjunto. A continuación va a estar Guillem Banda presentando su disco, Guillem Benítez. En tercer lugar va a estar Fabián Mesa, que viene desde Posada, este hijo montecarlense. Y va a estar cerrando Mario Bofill, que viene desde Corrientes, ¿no? Este músico tan conocido, músico popular, chamamesero, va a estar presente cerrando esta noche del viernes. Los que acceden al parque tienen que pagar sus entradas, ¿no es cierto? Pero la noche popular, los que acceden por el portón del Salón Cultural, la entrada es libre y gratuita, y este aporte es del gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Turismo y la Municipalidad de Monte Carlo. ¿A qué hora están pensando comenzar el evento? Queremos empezar puntualmente a las 8 de la noche. O sea que están todos invitados para las 20 horas, y de ahí hasta que finalice, estimamos, Pasada a la medianoche.